¡Suscríbete! Bueno y aquí surge esta forma de expresión de protesta social, tenemos con nosotros en nuestros estudios a David de Omni, productor musical del videoclip Protesto, lo que estamos viendo a continuación, músico y compositor cubano del movimiento Underground, creador del Free Hub, invitado por el Link Hall Center de Chicago. Gracias David por estar con nosotros. ¿Cómo surge la idea de este videoclip tan polémico? Este videoclip surge, primero hay varias ideas dentro de esto, yo estoy como productor musical, está el proyecto Omni Zona Frank en la producción, está raspadura detrás de las cámaras y hay bastante gente haciendo que esto sea posible y es una idea bastante colectiva, yo te doy mi punto de vista que es una protesta en contra de la mentira hermano, es la mentira que pertenece a ti, que pertenece a mi, que pertenece a cualquiera. ¿Cómo se interpreta el hecho de que un país que ha dado tanta música se protesta a través de un ritmo musical, de un género musical que no es cubano, el hip hop? Bueno, el son es una mezcla, por ejemplo, de varios ritmos, el son es una mezcla de cosas que entraron con los haitianos y los franceses, con instrumentos que vinieron de Europa, y aquí se formaron los primeros dengones y esos ritmos más tradicionales y se fue armando el son. Ya hip hop que se está haciendo en Cuba es algo bastante armado, ¿me entiendes? Armado. Y este tema es una mezcla de reggae music con hip hop y varias cosas. ¿No tuvieron ustedes temor de represión por parte del régimen, de respuesta en contra de esa forma de expresión y todos los que convocaron ustedes fueron o fueron personas que no quisieron ir? Fueron todos porque sencillamente yo soy libre en Cuba, soy libre aquí y soy libre en todos los lugares, porque ningún sistema político, ningún hombre tiene el poder de darme o de quitarme mi libertad. Y en mi casa hay un espacio de libertad en Cuba, donde se hace y se dice lo que los artistas quieran decir y hacer. Entonces, te digo esto porque si tú me quieres dar 20 dólares, tienes que tener 20 dólares. Si me quieres dar amor, tienes que tener amor. ¿Qué es el proyecto Omni Zona Franca? El proyecto Omni Zona Franca es un proyecto artístico sociocomunitario en el corazón de la comunidad. ¿Artístico sociocomunitario? Sí, porque no hacemos un arte decorativo, de mira qué bonito el arte, sino es un arte de vivir en comunión. Somos un grupo de personas que pensamos bastante diferente uno de los otros y sin embargo llevamos años juntos. ¿Y el gobierno lo persigue o lo tolera? El gobierno nos tolera, brother, porque hemos sabido estar en el perdón y en la paz y hemos sabido proyectarnos con libertad. Cuando tú dices en el perdón y en la paz, me parece que son como Hare Krishna. ¿Tienen algo que ver con los Hare Krishna ustedes? ¿Alguna influencia? No, con todas las cosas. Nosotros hacemos, por ejemplo, una feria espiritual donde vienen los Hare Krishna, los budistas, los cristianos, los yorubas, todos. Hacemos una feria de proyectos donde vienen todos los proyectos alternativos del país a presentar lo que hacen. Porque Cuba no se está viendo nada más desde lo político, sino también desde lo artístico, lo social, lo espiritual. Y nosotros hacemos como un espacio de inclusión. ¿Y en ese tema protesto? ¿Protesto contra quién? Contra la mentira. Es una canción de los yoyos de los años 80, musicalizada por nosotros. Entonces, es una protesta contra la mentira, hermano. La mentira es una. Vive en ti, vive en mí, vive en cualquiera. Yo estoy para cantarle a la esencia, no para cantarle a la cáscara. Ahora, esa es mi opinión. También puedes hablar, la mejor idea que te puedes dar de esto es hablando con cada uno de los que estaban ahí, lo que piensa cada cual. Cuando te echan la canción, hay de todos y de todas varias maneras de cómo él cantarle la mentira. Y filosóficamente tienen influencia del budismo, es un sincretismo religioso lo que tienen, creen en el nirvana, creen en el karma, en la reencarnación, creen en el hinduismo. ¿Cuál es su creencia filosófico-teológica, si existe? Bueno, te voy a hablar de lo que creo yo, porque todos creemos en algo diferente. Yo creo en el ahora. Creo que el pasado no existe y que el futuro tampoco. Lo que existe es ahora mismo y que lo que sembramos ahora lo vamos a recoger. Eso lo dijo Martín Heidegger, con el futuro sido. Pero vamos a ver algo más de protesto. Dale, mi hermano. Sin difusión ni confusión he venido a cantar. Siento ni somisión, definición en alamar. Pa' que lo sepa el Unesco o el Poder Popular, que protesto y manifiesto, vuelvo a protestar. Protesto, vuelvo a protestar, pues con las mentiras tenemos que acabar. A los escuderos hay que desmentir, basta, basta y a defender. Esto es puños arriba con amor, puños arriba con energía. A nadie vamos a mendigarle libertad y vamos a vivir con libertad la vida. Hierro al anhelo, al roce de la melancolía. Hierro a los ojos que vuelan ante ti como ninguno. Al pie puesto en la danza, hierro. ¿Por qué se ha convertido el hip hop en la vía de expresión fundamental de protestar? El hip hop, no creo que el hip hop nada más. O sea, ha hecho cosas en la droga, en la poesía, en el cine, en el teatro, en todas las cosas. Lo que es hip hop es algo bastante underground, que menciona cosas que, digamos, a la gente le gusta, por ejemplo, ir a una discoteca a bailar, a pasar la vida en plaza. El hip hop es como algo para escuchar. Eso no es negocio, eso no es algo que le interese ahora mismo. ¿Y de qué tú vives en Cuba? En Cuba, yo tengo un estudio de grabaciones, mi hermano. Tengo un estudio de grabaciones y cobro bastante barato por lo que hago, para poder ayudar a la gente. Pero también vivo porque tengo fe, mi hermano. ¿Sabes lo que es la arteriosclerosis, no? Que se tupen las arterias y no circula bien la sangre. Bueno, si a ti te entran cosas, tú debes circular también y ya. Yo ayudo a mucha gente y a mí me ayudan mucha gente también, mi hermano. ¿Cómo conseguiste para hacer ese estudio de grabación? Muchos amigos me han ayudado, de muchas partes del mundo, que hacen lo mismo que yo en otros países, que tienen proyectos comunitarios y me han dado tarjetas de sonido, computadoras, ese tipo de cosas para hacerlo. Ya hemos entendido que esta noche estás en el hoy como ayer. En el hoy como ayer, mi hermano. ¿De aquí te vas para allá? De aquí, a las 10.00 de la noche estoy ahí. ¿Vas a circular para allá? Sí, voy para allá directo. El 17 estoy en Speed, entonces, el 7 de abril estoy en Havana Night. Pero no piensas llegar desde aquí al Nirvana, todavía no llegas al Nirvana. No, estoy aquí contigo, brother, lo demás es un cuento. Lo demás es un cuento. Gracias.